Muy contento, muy contento, pero no satisfecho, sigue más cosas y vamos por mejores cosas. Sí, claro, es un rival muy fuerte, sé que es medallista de bronce mundial, rankeado número 2 del mundo, pero bueno, eso no me va a parar para nada. Yo he estado entrenando, esperando ese momento por cuatro años y no pienso dejarlo muy fácil, no sé qué voy a dejar mi mejor esfuerzo como todas las peleas. Sí, lo acabo de decir, es un boxeador muy fuerte, complicado, zurdo, viene del continente de Asia. Lo único que sé es que es un boxeador fuerte, como cualquier rival que viene a Juegos Olímpicos, son los mejores de su deporte, los mejores de su región y van a dar lo mejor de ellos aquí, igual como lo voy a hacer yo.